Gran reunión que acabamos de celebrar con la presencia del Ministro de Justicia y todos los organismos de seguridad y justicia del Departamento del Atlántico para hacerle seguimiento a la intervención. Necesitamos que todos, hoy más que nunca, estemos articulados para que se pueda dar una efectiva judicialización y que los bandidos sepan que en Barranquilla y en el Atlántico la van a tener difícil. Por eso agradecemos la presencia del Ministro, los compromisos que hemos venido asumiendo a lo largo de estas últimas semanas para que esto no se quede en una simple intervención, sino que hacia futuro podamos contar con todas las herramientas tecnológicas de personal judicial y compromiso por parte de la policía para que todos en el Atlántico tengamos tranquilidad. El compromiso es de todos. Aquí tienen que actuar todas las instituciones. En este caso, Alcaldía del Distrito de Barranquilla, Gobernación del Atlántico, nuestra Fuerza Pública, Ministerio de Justicia, el Consejo Suporte de la Judicatura, entre otros. ¿Para qué? Para poder combatir la delincuencia que no solamente está afectando a Barranquilla, sino al resto del país. Es importante el trabajo que se viene desarrollando, porque gracias a ello se ha logrado descubrir y de una u otra manera iniciar nuevos procesos contra estas personas que, privadas de la libertad, quieren seguir delinquiendo y haciendo daño a la comunidad. Y excelente de que se sigan realizando estas reuniones con el fin de neutralizar estos actos delictivos y criminales.